Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy, a una hora más temprano de lo normal, ya saben que a veces estoy a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, terminando este reto. ¿Cuál es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, en virtud de marketing, negocio, desarrollo personal, espiritualidad. Tú me vas a preguntar qué libro quieres que lea y yo lo voy a leer para ti, compartiéndote mis conocimientos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como te dije, voy a leer un libro por día, mil libros en mil días y al final de esto, todos vamos a tener una mentalidad extraordinaria. Tú sabes que hay personas que te dicen, hay que tener disciplina, y te dicen, tienes que estar 7 días haciendo una actividad, tienes que estar 21 días para formar un hábito, 67 días, dice un nuevo estudio en la Universidad de Londres. Pues resulta que nosotros vamos a hacer mil días, mil días de disciplina, mil días de resultados extraordinarios. Mi objetivo son dos. Tú sabes la frase que siempre digo, aunque trabajamos nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por lo tanto, bueno, saludos para todos. Iris Carlicha dice, está Pico, está, bueno, saludos, saludos, qué bueno que ya se estén conectando. También está Juan, qué bueno que están por acá, sabes que me encanta una leyenda. Ese es el objetivo, como dice Rafa, el objetivo de esto es convertirnos en leyenda, que todos ustedes sean leyenda, que todos juntos, digamos, nosotros participamos en el reto de mil libros en mil días del Club de la Mente. Y, pues aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, significa que necesitamos aprender nuevas cosas. Y aprendiendo nuevas cosas es que vamos a poder obtener todos esos resultados, es que vamos a poder transformar nuestra mentalidad. La segunda razón y más importante por la cual hago el Club de la Mente es precisamente para inspirarte. Y si tú ves a una persona normal, como yo, leyendo un libro por día y haciendo algo aparentemente imposible, entonces, ¿qué puedes lograr tú con tus sueños? ¿Qué puedes lograr tú con tus metas? Eso es lo que buscamos, inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Por eso te pido dos cosas. Primero que nada, que me acompañes en este viaje. Y segundo, que compartas con otras personas, para que lleguemos a esos millones, para que inspiremos a esos millones. Si tú todas las noches te sientas a ver al Club de la Mente, muchísimas gracias. Qué bueno que hay tantos comentarios ahora. Realmente eso me inspira y inspira a otras personas. Pero como te decía, si tú te has sentido alguna vez motivado por alguna palabra que te he dicho, si tú has sentido un mejor ánimo gracias a las palabras que yo te he dado, compártelo con otros, para que otros también se puedan inspirar y otros también puedan mejorar. Hoy te voy a hablar de un libro que me encantó, la verdad. Se llama Mentalidad Gorila. Mentalidad Gorila. Y el subtítulo es ¿Cómo desatar y dominar el animal en ti? No te preocupes, no te asustes. Esta es una guía de control personal. Cómo tener tú el control en tus manos, el poder en tus manos, para lograr los objetivos en tu vida. Pero más que para lograr los objetivos, es para ser una persona poderosa, una persona serena, una persona capaz de conseguir absolutamente lo que quiere en su vida y de tener esa mentalidad. Esa mentalidad de siempre ser capaz de conseguir absolutamente lo que se proponga. Qué bueno que están por aquí. Déjenme sus comentarios. Como siempre, muchísimas gracias. Ese es un buen libro, dice Omar. Perfecto. Pues bueno, comencemos. Saludos para todos. Hoy pasaron muy rápido los comentarios de saludos. Por lo tanto, no los pude saludar a todos. Pero qué bueno que están por aquí conectados. Muchas gracias por su asistencia. Estos son los beneficios de este libro que me encantó. Primero que nada, mejorar tu confianza y la manera en la que te hablas a ti y a otros. Mejorar la confianza. Todo el mundo quisiera tener más confianza en sí. Incluso las personas que tienen más confianza. Entonces, mejorar tu confianza es el primer beneficio. Número dos. Ver los desafíos más grandes como oportunidades de crecimiento. Saludos para ti, Frank. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, ver los desafíos más grandes como una oportunidad de crecimiento. La mayoría de personas cuando ve un problema, cuando ve un reto, se hace pequeño, se le da miedo y simplemente lo deja. Siendo todo lo contrario, una gran oportunidad para crecer. En este libro también vamos a aprender eso. Cómo ver los problemas como oportunidades o trampolines para ir mucho más allá. Teniendo una actitud de fuerza, obviamente. ¿Qué más? Eliminar. Esto es muy importante. Eliminar los estados de ánimo negativos. La mayoría de personas también se hacen pequeños porque de pronto están muy motivados, de pronto están muy alegres, de pronto están muy contentos, pero de repente empiezan con estados de ánimo negativos, empiezan con tristeza, empiezan con frustración, empiezan con depresión. Y esto los lleva a, pues, estar de alguna manera con bajas energías. Esto es lo contrario. Cómo mantenerte siempre con un estado de ánimo alto, incluso en esos bajones, como le llaman algunos. Cuando tienes un problema, cuando algo sale mal, aún así mantenerte en un estado de ánimo óptimo. Porque al final eso nos ayuda a producir mejores resultados. ¿Qué más? Desarrollar un pensamiento claro y enfocado también es muy definitivo. Desarrollar una manera de pensar hacia mis objetivos todo el tiempo. Apóyame, dice Miguel. Por supuesto que sí. Déjame tus comentarios como siempre. Puedes escribirme un mensaje privado y sabes que siempre te voy a responder. Siempre te voy a dar un apoyo, una guía. Es fascinante para mí ver todos los mensajes que me llegan diariamente de personas pidiendo consejos, de personas consultándome muchas cosas al respecto de cómo conllevar su vida. Y para eso estamos, para apoyarte. Ya lo sabes, el club de la mente. Y vivir una vida que antes incluso te daba miedo imaginar. Una vida de poder, de grandeza y de capacidad. Esos son los beneficios de este libro y vamos a ver todos los aprendizajes. Realmente hay mucho por compartir el día de hoy, así que presta toda tu atención, anota, hazme preguntas y disfrutemos los próximos minutos. Antes que nada, para poder tener esta mentalidad, desarrollar esta mentalidad de gorila, necesitas dejar de culpar al sistema y saber que yo soy el responsable de mis situaciones, tú eres el responsable de tus situaciones y cada quien es el responsable de lo que construye en su vida. Fundamental, obvio, muy lógico, lo hemos escuchado miles de veces, pero ¿cómo desarrollamos esa mentalidad de sabernos capaces y poderosos del uso de nuestras facultades? Pues bueno, elimina, deja de culpar. Fíjate, esta frase me encantó. Deja de culpar al sistema y empieza a culparte a ti mismo. Eso es principal. De verdad, empieza a culparte a ti, pero desde un punto de vista del poder personal. ¿Qué más te puedo decir? La mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? La mentalidad es un grupo de pensamientos asumidos. Esta parte también me encantó del libro. Básicamente, la mentalidad es un grupo de cosas que tú has decidido creer. Y como lo hemos dicho en algunas ocasiones, chicos y chicas, acuérdate que esto yo siempre te lo digo y eso no es algo que yo leí, simplemente es algo que tiene mucho sentido. Y es, si tu mentalidad y tus pensamientos asumidos son negativos, ¿eso a qué te ayuda? ¿Eso cómo te hace mejorar? Por otro lado, si tu mentalidad y pensamientos son positivos, ¿eso cómo te hace mejorar? ¿Qué te conviene más? ¿Pensar en grandeza o pensar en pequeñez? ¿Pensar en que puedes o pensar en que no puedes? Si decimos que ambos son mentira, ¿cuál te conviene más? Vete por los pensamientos correctos, por los pensamientos positivos, por los pensamientos asumidos que te van a dar grandeza. Y manténlos todo el tiempo, porque como te lo he dicho muchas veces, la mentalidad es como ir al gimnasio. Si tú paras de seguir haciendo el trabajo, obviamente vas a irte para abajo. Y se lo decía un amigo ayer, si tú haces todos los días un esfuerzo por avanzar y por mejorar, vas a avanzar un centímetro, un milímetro. Y el día que dejes de hacerlo, vas a empezar a decaer metros y kilómetros. Es por eso que nunca puedes dejar de entrenarte, de entrenar tu mentalidad, de entrenar tu poder personal. Tú trabajas y trabajas y trabajas y todos los días avanzas un centímetro. Y ¿sabes qué pasa cuando dejas de avanzar? Empiezas a caer metros. Así es el mundo. Es más fácil ir hacia lo negativo que ir hacia lo positivo. ¿Pero qué te conviene? ¿Qué es lo que te conviene hacer? Pensar en lo positivo, ¿cierto? Entonces esa es la manera de trabajar la mentalidad gorila. Entonces, ¿qué es la mentalidad? Es el software de tu hardware. Lo que tienes adentro, lo que te hace trabajar, lo que te hace moverte todos los días. Este es el cuerpo que tenemos, y como te lo he dicho siempre, trabajamos con nuestros cuerpos, pero las mentes son las que nos hacen avanzar. Y, de hecho, me encanta este libro de Carol Dweck, La Nueva Psicología del Éxito, La Mentalidad, y dice que la diferencia entre las personas exitosas y las que no son tan exitosas es que las no exitosas tienen una mente fija. Y dicen, no, no, te dan golpes en la cabeza cuando ven que hay un problema. Mientras que el otro es una mentalidad de crecimiento y ven que hay un problema y dicen, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? Está bien, fallé, pero ¿qué más hay aquí? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Es la única pregunta que debes tener en tu mente. No si me fue mal, no si hay que, si no soy bueno, si soy malo, si no me gusta, si sí me gusta, si puedo, no puedo. Simplemente el único pensamiento que debe haber es una mentalidad de crecimiento. Ok, ¿pasó esto? Bien, ¿qué más hago? ¿Cómo puedo seguir avanzando? Fundamental pensar de esa manera. Como te decía hace un momento, ¿qué te ayuda? ¿Qué te hace avanzar? Porque si no te hace avanzar, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida. Muchísimas gracias. ¿Qué dice por aquí? ¿Algún libro que me ayude a expandir mi contexto? Muchísimas gracias. Definitivamente una manera fascinante que yo recomiendo a todos para expandir el contexto es ver todos los días el Club de la Mente. Mil días, mil libros, no hay nada mejor que eso. Puede haber un libro que alguien te diga, y te va a cambiar la vida mañana, pero no es verdad. En cambio, si te decimos todos los días, vas a estar ahí todos los días, durante mil días, ¿qué crees? Obviamente vas a transformar tu fisiología, literalmente. Porque no es un día, no son dos días, no es que cierres los ojos y una noche y al otro día ya eres mágico. No. Fue algo que trabajaste mil días. Una porción de tu vida fue dada a esta labor. A transformarte, a mejorarte, a seguirte desarrollando. ¿Sabes qué sería tratar de leer un libro y pensar que te va a cambiar? Es como ir al gimnasio y pensar que hoy vas a perder 30 libras. No se puede. Pero si lo trabajas en tres años, fácilmente puedes. Lo ves como una tarea ahí. Es bastante fácil, más bien. Es ridículo pensar que si voy todos los días a hacer ejercicio, no voy a perder 30 libras en tres años. Pero sí es bastante ridículo también pensar que si voy al gimnasio un día, voy a perder 30 libras en un día. Esa es la diferencia. Sigamos avanzando entonces. La mentalidad es, ah, perfecto. Veamos aquí. Empezamos con los consejos ahorita mismo y es, número uno, para transformar tu mentalidad a una mentalidad de gorila, necesitas poder y dominio personal. Eso es lo que vas a lograr, tener poder y dominio personal de todas las situaciones en tu vida. Y para esto te voy a dar un conglomerado realmente de distinciones que son la mentalidad y que tú puedes utilizar en tu vida. La primera de ellas, ya viene, la mentalidad es una conversación. Anota todas las que te voy a decir cuando escuches, la mentalidad es, la mentalidad es, anótalo, la mentalidad es, número uno, una conversación. ¿Qué quiere decir esto? Tu charla interna, lo que te dices todo el tiempo, lo que estás pensando sobre ti mismo, sobre ti misma, eso repercute en la actitud que vas a tener todos los días. Entonces, me encantó esta frase que de hecho es del autor del libro y dice, si hablas a tus amigos, si le hablas a tus amigos como te hablaras a ti mismo, no tendrías ningún amigo. Y me pareció curiosa esta frase y es totalmente cierta. Si tú le hablaras a tus amigos así como tú te hablas, ¿a qué me refiero con eso? Si viene un amigo y te dice, hey, fíjate que estoy triste y tú le empiezas a decir, no, no sirve, ya se te acabó la vida, ¿para qué? Ya sabía que te iba a pasar eso. ¿Sabes qué? Así es como la mayoría de personas se habla o nos hablamos en muchas ocasiones a nosotros mismos. Entonces, si tú te hablaras así a tus amigos, no tendrías de amigos. Todo el tiempo diciendo, tú no sirves, tú no sirves para nada, tú no puedes, tú sabías que no ibas a poder, sabías que eras un perdedor. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que en muchas ocasiones es como nos tratamos a nosotros mismos. A nuestros amigos no, a ellos los tratamos bien. Pero a nosotros mismos la charla interna, la conversación interna que tenemos en la mente, sí es muy negativa. Y por lo tanto los resultados y el pensamiento que todo el tiempo tenemos, es negativo. Importantísimo darnos cuenta que la mentalidad es una conversación. Si quieres cambiar tu mentalidad, empieza a cambiar tu conversación. Lo que te dices a ti mismo, a ti misma. Pero todo el tiempo, si tú dices, hoy sí me voy a poner enfrente del espejo y voy a decir afirmaciones, y lo haces un día, dos días y ya se te cae, no sirve. No sirve. Si lo haces mil días, por ejemplo, y para eso hacemos el club de la mente, todos los días estamos aquí, todos los días enfrente de ti, enseñándote cómo puedes aplicar la disciplina en tu vida. Entonces, trátate a ti mismo o a ti misma como un tesoro, como el tesoro más grande del mundo, porque eso eres. No vas a encontrar un tesoro más grande que tu propia mente en todos los tiempos. Porque no importa cuál sea el tesoro que te encuentres, con tu mente siempre puedes crear algo más grande, siempre puedes construir algo más grande que lo más grandioso que hayas visto en tu vida. Entonces, ¿cuál es el tesoro más grande que tienes como ser humano? Tu capacidad y lo que te dices a ti mismo, tu mente, lo que estás pensando sobre ti todo el tiempo. ¿Qué es lo más que puedes hacer? Los mejores resultados que puedes conseguir, los vas a conseguir con tu mente y el potencial para trabajar. Y aquí me encantó. Dice, desarrolla técnicas de marketing. Tú sabes que yo hago negocios en internet y todo esto, y ya hablo de marketing. Y ya dice, desarrollo técnicas de marketing. ¿Qué es eso? Venderte todo el tiempo a ti mismo. Debes venderte, que tú eres capaz, que tú eres bueno. Y no hablo solo del hecho de ponerte enfrente del espejo y decir, yo así puedo. Es desarrollar una conversación interna de manera permanente que sea positiva, que sea de un gusto personal. Como lo dicen los psicólogos, ámate a ti mismo, pero desbórdate de amor a ti mismo. Abrázate psicológicamente a ti mismo todos los días. Un gran ejemplo, y es uno de mis ídolos, tú lo sabes, Mohamed Ali. Mohamed Ali tenía una conversación interna y externa extraordinaria. ¿Qué decía? Soy el más grande, yo te voy a mostrar cómo yo voy a ser el más grande. Todo el tiempo te lo decía. Muchos se burlaban de él al principio. Y después eran sus fans. Después lo seguían. Después decían, yo sabía que él iba a ganar. Y como en alguna ocasión te dije otra vez, de una frase que me encanta, cuando te digan, así no se hace, tú di, pues así se va a empezar a hacer a partir de hoy. A partir de ahora, así van a ser las cosas. Él decía, yo soy el rey. Entonces no importa si voy perdiendo 20, 40 o 50. Yo soy el rey. Y voy a hacer que eso se dé la vuelta ahora mismo. La conversación que tienes todo el tiempo, la manera en la que te tratas, es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo, la mentalidad es una elección. ¿A qué me refiero con esto? La mentalidad es una conversación, la mentalidad es una elección. ¿Cómo ha sido una elección? La percepción que tú tienes de la vida. Y esto tiene mucho que ver con la conversación interna, pero es un tanto distinto. Si tú todo lo ves negativo, todo lo ves mal, todo lo ves como que no se puede. ¿Sabes qué? Así es. Así de sencillo. Y si tú todo lo ves distinto, todo lo ves bueno, ¿cómo va a ser así? Y no estoy hablando nada más de un asunto motivacional. Déjame mostrarte cómo es que no. Se llama encuadre, reencuadrar tu pensamiento. Un gran ejemplo de esto, y me encantó también esto, dice, la medalla de oro, de plata y de bronce. Si a ti te dieran a escoger entre la medalla de oro, de plata y de bronce, ¿cuál escogerías? Piensa. Déjame tus comentarios para saber cuál escogerías tú. Te dicen, te damos a escoger entre la medalla de oro, de plata y de bronce. Y te voy a enseñar qué es reencuadrar tu perspectiva con respecto a la vida para tener una manera de ver el mundo dominante y poderosa, que es la única que te puedes permitir si quieres tener resultados extraordinarios y siempre tener capacidad. Déjame tus comentarios. Si yo te dijera, medalla de oro, de bronce o de plata, uno, dos o tres, lugar uno, dos o tres, ¿cuál escogerías? Y sabes, me encantó un video que vi de hecho de un jugador suizo de fútbol que en algún lugar, que en algún momento lo entrevistaron y él dijo, no sé bien el nombre del jugador, no me acuerdo, pero le preguntaron, ¿tú por qué todo el tiempo estás pensando en el número uno? ¿Por qué todo el tiempo estás pensando en el número uno? ¿Tú estás pensando en ganar? ¿Tú estás pensando en ser el primero? Y él dijo, porque es mi única opción. Simplemente no existe nada más que eso. Porque el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. El segundo lugar es el primer lugar de los normales. El segundo lugar es el primer lugar y la única opción de los que no pudieron con la situación. Si ves la mentalidad, el reencuadre no tiene opción más que simplemente ganar. Lo mismo con Arnold Schwarzenegger. Él también dice, yo siempre tenía en mi mente el número uno con Michael Jordan, con Mohammed Ali. No había otra opción. No hay otro camino. Y entonces reencuadras tu vida completamente. Para poder... Es Ibrahimovic. Qué bueno que me comentas aquí, Jesús, quien comenta esto. El segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. Y no hay opción más que ganar. Siempre. Desarrollar esa fortaleza en tu pensar es fundamental. Si quieres vivir ese estilo de vida. No es para todos. Pero si estás viendo aquí, como diría Greg Plate, entonces quizás sea para ti. Sigamos avanzando. ¿Qué más? La mentalidad es una elección. La mentalidad es un momento fundamental. Porque las personas con más éxito en el mundo, ¿sabes? Son las personas con más awareness. Las que están presentes, las que no están distraídas, las que están aquí en el momento presente. Entonces, la mentalidad de Gorila es saber concentrarte en el ahora. Y para esto, te lo puedo decir personalmente, tú sabes, yo utilizo la meditación todos los días, apenas 10, 15 minutos de esto. Y todas las personas exitosas que en alguna ocasión he conocido que son extremadamente exitosas, siempre están o tienen alguna técnica para estar en el presente. No para todos es la meditación, no para todos es la relajación. Pero a muchos esa respiración, ese enfoque, ese sentir su cuerpo físicamente les ayuda. Te lo puedo decir personalmente, si lo es, es la meditación. Cuando ves aquí la explosión de energía, la explosión de poder en los videos, solo es capaz de realizarse porque estoy totalmente concentrado. Si estuviera pensando en otra cosa, si estuviera preocupado por otra cosa, no podría enfocar mis energías en transmitirte el mensaje a ti. no sería una línea recta entre mis ojos y tus ojos. Sería una dispersión de energía porque no tengo el enfoque absoluto. Por lo tanto, encuentra una manera de estar en el aquí y en el ahora. Puede ser que para ti sea hacer ejercicio, puede ser que para ti sea hacer meditación, puede ser que para ti sea estar en silencio, puede ser que para ti sea reflexionar todos los días, etc. Pero encuentra una manera para estar en el aquí y en el ahora. Siguiente elemento, la mentalidad es un estado de ánimo y me encanta, le llamo control emocional y esto lo dice Tony Robbins, todos conocemos a Tony Robbins, una persona extraordinaria en el ámbito del desarrollo personal y te dice el estado de ánimo es fundamental porque si tú aprendes a manejar tu estado de ánimo y no me refiero a si estás triste, estás feliz, en algunas ocasiones alguien me pregunta ¿alguna vez estás deprimido? ¿alguna vez estás cansado? ¿alguna vez estás? No, les digo simplemente no, así de sencillo, lo siento si quieres pensar otra cosa pero nunca estoy deprimido todo el tiempo estoy avanzando hacia las mentas todo el tiempo estoy con una actitud de fuerza y perseverancia ¿por qué? porque esa es la elección que tomé pero entonces ¿cuál es el control emocional? si estás distraído ¿qué puedes hacer? hay personas que se acercan y dicen bueno, hoy amanecí distraído hoy amanecí triste hoy amanecí cansado el secreto del Gorilla Mindset de la mentalidad de Gorilla es tomar un rol activo en el manejo de tu emoción de tu estado emocional estoy deprimido y la respuesta es ¿qué acaso las hadas mágicas son las que traen la depresión? ¿y no puedes hacerte un nada al respecto? ¿estoy cansado? ¿y es que acaso viene el que el cansancio es magia que viene de la nada? no tú haces algo ¿estoy deprimido? ok hago algo para dejar de estar deprimido ¿eh? ¿que hoy estoy triste? hago algo para dejar de estar triste tú eres el responsable acuérdate tú eres el amo de tu mente y no en viceversa yo soy el amo de mis emociones y no mis emociones no esclavo de mis emociones debes aprender a comandar tu vida acuérdate de lo que te dije en otro de los episodios del Club de la Mente si el mundo es un timón si el mundo es un automóvil mi mente y mis elecciones son el timón así que yo escojo si lo dejo suelto ¿qué pasa? me voy a ir a estrellar a algún lado seguramente igual con las emociones estás deprimido tomo el timón y lo conduzco hacia donde yo quiero estoy cansado estoy triste estoy apático tomo el timón y lo conduzco a donde yo elija así de sencillo ¿qué más? la mentalidad es un estado de ánimo tomar un rol activo en el manejo de tu estado de ánimo la mentalidad es enfoque y esto ya te había dicho hace un momento el control de la atención y esto es importantísimo porque todos queremos tener el control de las cosas si no nos sentimos en control sentimos debilidad y es por eso que muchos hombres y mujeres se sienten incapaces se sienten sin fuerza porque no han tomado el control las riendas de su propia vida ¿cómo se hace esto? cuatro preguntas anótalas cuatro preguntas fundamentales la primera de ellas es preguntar ¿de qué quieres? ¿qué cosas quieres más? la segunda pregunta es preguntarte ¿qué cosas quieres menos? ¿qué cosas ya no quieres? la tercera pregunta es si las actividades o personas con quienes me estoy relacionando me llevan a esa meta y la siguiente pregunta es si las actividades o personas con quienes me estoy relacionando no me llevan a esa meta ¿y qué hago? hago más de lo que sí quiero menos de lo que no quiero me junto más con personas y actividades que sí me lleven y me alejo de personas y actividades que no me lleven a mis metas ¿qué más? aquí voy llegando a la información que más me gustó del libro así que presta mucha atención la mentalidad es un estilo de vida ¿a qué me refiero? con que la mentalidad es un estilo de vida evita gente negativa situaciones negativas y elige tu estilo de vida si quieres tener una mentalidad de gorila y es por eso que muchas personas se frustran se deprimen se sienten cansadas se sienten apáticas deprimen con todo tipo de cosas porque permiten que sea el mundo el que decida su estilo de vida ¿a qué hora dormirse? ¿a qué hora despertarse? ¿qué comer? ¿a dónde ir? ¿con quién relacionarse? y dejan que alguien más o que el mundo o que el universo elija ¿qué van a comer? ¿a qué hora van a dormir? ¿qué programas de televisión van a ver? o si van a ver o no televisión es como si estuvieran siendo un títere del mundo o del universo y se permitieran ser así las personas con mentalidad gorila los grandes triunfadores de todos los tiempos han hecho todo lo contrario desde el principio de los tiempos yo elijo lo que voy a hacer con mi vida en cada momento yo elijo con qué personas me voy a relacionar yo elijo qué situaciones voy a vivir y tú debes hacer lo mismo entonces tú eliges tu vida tú dices qué hacer tú mandas no es la vida la que te dice qué hacer ¿sí? muy importante ¿y qué cosas al respecto de esto? primero que nada dormir bien no hay nada heroico en no dormir hemos escuchado muchos videos motivacionales que dicen no hay que dormir nada te puedo decir yo soy una persona que duerme al menos 8 horas al día algunas pocas veces menos pero muchas veces 8 horas al día ¿por qué? porque yo elijo a qué hora me duermo yo elijo a qué hora despierto obviamente siempre buscando la productividad no la vagancia pero ¿quién escoge a qué hora se duerme? ¿quién escoge a qué hora se despierta? soy yo porque si no si me veo forzado por alguna situación externa por mi jefe o por lo que sea por el mundo por el universo entonces ahí pierdo mi control personal pierdo mi poder personal si se la doy a algo externo en todo momento yo elijo a qué hora duermo a qué hora despierto qué como con quién hablo con quién no hablo cuándo hablo con alguien y cuándo no hablo con alguien muy importante entonces no hay nada heroico anota eso no hay nada heroico en dormir una hora al día ¿qué hay de heroico en eso? lo único heroico son los resultados que tienes ¿para qué te sirve dormir una hora al día si nadie no tiene ningún resultado? por otro lado si tienes los resultados haz lo que quieras así me decía una entrenadora si tú produces como dices que vas a producir haz tus resultados y después te vas de fiesta si quieres pero primero haz los resultados si no nos sirve para nada todo lo que dices que puedes hacer aquí me encanta baños de agua fría para subir la testosterona en este caso y esto ha sido practicado desde siempre por los guerreros espartanos por los hindús incluso en muchas ocasiones también por los apaches norteamericanos vamos a darnos baños de agua fría para incrementar nuestra energía desde el principio y subir nuestro nivel de testosterona incluso para los hombres o de energía física para todos entonces es fundamental esto hay un libro que me encanta que se llama 30 días de disciplina lo puedes buscar 30 días de disciplina en donde te habla de cómo cambiar tu estructura física con 30 días de hacer actividades fundamentales ¿qué más? baños de agua fría mi día es un esfuerzo atlético entonces este es el resumen ya voy terminando mi día es un esfuerzo atlético que requiere el desempeño físico y mental así que requiero aprender a desarrollar mi pensamiento incluso mi físico para eso la mentalidad es un cuerpo desempeño físico todo el día todos los días haz ejercicios alimentate bien fundamental toma suplementos adicionales que te hagan mantener ese nivel de energía de concentración de fuerza de enfoque pero principalmente te puedo decir el corazón y el cerebro están conectados por lo tanto haz actividades que sean buenas para tu corazón que van a ser buenas para tu cerebro también a esto me refiero con actividades cardiovasculares actividades de pesas fundamentales para hombres y mujeres las mujeres dicen no no yo no me quiero poner así musculosa no te vas a poner musculosa las mujeres tienen 5 veces menos testosterona que los hombres por lo tanto es imposible que se pongan musculosas y por otro lado los hombres igual requieren hacer ese ejercicio anaeróbico científicamente comprobado el asunto de las pesas y te lo digo también me encantó en algún momento que hicieron un estudio científico en donde dicen que los monos están preparados para vivir 25 años y a partir de los 25 años empiezan a caer hasta que mueren entonces es fundamental señoras y señores chicos y chicas este elemento de empezar a hacer ejercicio anaeróbico físico todo el tiempo porque esto te va a ayudar a tener mayor energía entonces otra cosa fundamental la postura fuerte la mente fuerte aprende a tener una postura fuerte todo el tiempo una postura correcta porque esto va a hacerte todo el tiempo pensar en que eres una persona digna una persona capaz una persona fuerte he conocido personas que se mueven así suave y que hablan suavecito y que caminan agachaditos que esperas de una persona así y que esperas tú mismo si hablas suave te mueves así suave caminas agachadito miras a las personas así a los pies no las ves a los ojos saludas así te ríes así que vas a lograr con eso cambiar tu postura fisiológica va a empezar a hacer que cambies la manera en la que piensas esto también está comprobado científicamente y si quieres tener una mentalidad extraordinaria una mentalidad gorila empieza a cambiar tu postura y el ejercicio te va a ayudar mucho con eso para terminar la mentalidad es dinero ah una cosa antes maestría en respiración fundamental aprender a respirar correctamente el oxígeno señores el oxígeno en nuestra mente es vida entonces necesitamos aprender a respirar profundamente de hecho en algunas ocasiones me parece gracioso que algunas personas me dicen cuando tu respiras suena fuerte así es debes respirar profundo y exhalar profundo esto también conlleva un aspecto psicológico además de un aspecto biológico de sentir fuerza cuando respiras importantísimo como los grandes animales gorilas acuérdate la mentalidad de dinero me encanta y me gusta dos frases para terminar el día de hoy el episodio ha sido un poco más largo de lo normal seguramente pero el dinero es como el oxígeno sin él morirás si te hace falta el dinero y una mentalidad gorila construye el dinero y sabe hacer un imperio en todo el asunto a donde va va a hacer salud va a hacer ejercicio hace un imperio en la salud va a hacer relaciones interpersonales va a hacer amigos o pareja o familia hace un imperio en los amigos en la pareja y en la familia va a hacer felicidad va a hacer espiritualidad hace un imperio en la felicidad y en la espiritualidad va a hacer negocios hace un imperio en los negocios una mentalidad gorila entonces es una persona que domina en cualquier lugar al que llega que se siente cuando llega cuando entra voltean ven y dicen ya llegó así que un gorila no necesita estatus fundamental muchas personas compran cosas compran ropa compran carros compran lociones y joyas como una manera de hacer estatus cuando no hay necesidad de eso el gorila sabe que es y no requiere nada más ese es el mensaje de hoy señoras y señores chicos y chicas me encanta transmitir el club de la mente todos los días leo un libro mil libros en mil días el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos con dos objetivos primero que nada compartir contigo los conocimientos y segundo inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo para que logren resultados extraordinarios para que logren mil días de disciplina y que luego de terminar tú te conviertas en leyenda en una persona extraordinaria y digas yo estuve en ese reto mil mil días mil libros un asunto totalmente mágico que te va a transformar en una nueva persona no 21 días de disciplina no 7 días no 30 días eso es para los normales para nosotros son mil días de disciplina los número uno comparte este video como siempre ya lo sabes te lo agradezco de corazón y siempre tenemos un regalo una vez que hayas compartido tu libro contáctame muéstrame que lo compartiste este club de la mente y vas a tener uno de mis cuatro libros escritos hasta ahora totalmente gratis tú me lo pides te digo cuáles son mis libros y puedes obtenerlo gratuitamente tengo cuatro libros dos de mentalidad y dos de negocios en internet comparte esta transmisión me contactas y yo te doy uno de estos totalmente gratis muchísimas gracias señoras y señores por estar aquí el día de hoy como siempre déjame tus comentarios para saber que te gustó que no te gustó que tengo que mejorar comparte la transmisión para recibir tu libro gratuito y si no simplemente compártelo con la visión de inspirar a millones de personas si tú has recibido algún beneficio de lo que yo he hecho por favor compártelo con alguien más para que alguien más también reciba este beneficio nos vemos en un próximo episodio saludos para todos mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el club de la mente nos vemos mañana y esto fue